Ok, como tú me digas. ¿Cuál quieren para allá? Los dos amigos, vamos riendo, vamos a complacer a mi compo fantasma. Ahí le va, los dos amigos, dice así. Para el partido, asciende al amigo. Estos eran, dos amigos, que venían de más de miel. Que por no venir sedioquis, robaron guanacebé. Ellos traigan, dos caballos, un oscuro y un jovero. En el oscuro cargan ropa, y en el jovero el dinero. También trae y van, de maquinarias, y muy buenas baterías. Para desclavar los ríos, y hacer los cambios de vía. Vamos a robar el tren, que viene de Bermejillo. Bermejillo Amarillo No me pongo, dice Bermejillo He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Válgame, válgame, santo niñito. Y agarraron a José En la esquina del mercado En la esquina del mercado Trataron y se les fue Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Sin nada Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Ahí quedó carnal, ahí quedó Ahí como fantasma Y los dos carnales Estamos colleteando Gracias de los éxitos más grandes que tenemos en las presentaciones en vivo Bueno.